en las delicias de maite cocinamos crema de setas con un toque de soja los ingredientes los voy a encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides de cuando termines de ver el vídeo suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas muchas gracias en una olla vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos la cebolla que la hemos pelado lavado y cortado en trocitos dejamos que se vaya haciendo poco a poco hasta que estén bien pochadas que estén transparentes y estén deliciosas cuando tengamos nuestra cebolla hecha añadimos la seta variada cortada también en trozos aunque no importa que sean muy grandes porque luego lo vamos a batir ahora mismo en el tiempo de las setas cuando no sea el tiempo hay setas congeladas maravillosas mezclamos y dejamos que se hagan con la cebolla una vez que tengamos listo nuestra seta añadimos la nata el agua sal pimienta negra recién molida el jengibre y la soja mezclamos y dejamos que hierva cuando lo tengamos listo batimos como estáis viendo todo muy muy bien hasta que quede una crema ya sólo queda probar de sal o si veis que sabe a poco a soja añadirle un poco más de soja y ya lo tenemos listo como veis es una crema súper fácil y rápida de hacer pero a la vez súper deliciosa con un toque de soja muy rico por último sólo queda emplatar ponemos en el plato que vayamos a servir y decoramos con unas setas que hayamos reservado para que quede bonito si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información me gustan me gustan me gustan